El gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, aprobó bonos que van desde los 300 a 500 mil pesos a funcionarios públicos que ostenten el cargo de secretarios, subsecretarios y directores generales del Poder Ejecutivo del Estado. Así es como se publicó el lineamiento para el otorgamiento de una percepción extraordinaria por única ocasión en el periódico oficial del estado de Zacatecas con fecha del 26 de junio. Esta percepción extraordinaria sería equivalente a 120 a 150 días de salario con todos los conceptos que lo integran. Con las deducciones fiscales aplicables en base al tabulador que establezca la Secretaría de Administración, este 30 de junio de 2021 se identificarán a las y los servidores públicos a quienes se les brindará esta percepción extraordinaria y será aplicada vía nómina a más tardar el día 11 de septiembre del 2021. Ante este tema que rápidamente se viralizó, Zacatecanos mostraron su rechazo por las sumas que se otorgarían a estos servidores públicos, reprochando que el recurso podía utilizarse en otros temas o en apoyo a la pandemia, falta de medicamentos, entre otros. En un comunicado oficial, Tello Cristena reitera que existe una partida de 50 millones de pesos aprobada en el presupuesto de egreso 2021 por la 63ª legislatura de Zacatecas para liquidar a 480 trabajadoras y trabajadores de confianza en la actual administración. Los 50 millones de pesos autorizados por la actual legislatura se contemplan para 480 funcionarias y funcionarios de confianza de la Administración Pública Estatal, quienes se han desempeñado desde cero hasta 30 años en espacios laborales de todos los ámbitos. Por este motivo, se publicaron los primeros lineamientos en el diario oficial del Gobierno del Estado, para que quien lo desee acceda a este bono de finiquito, bajo el entendido de que tendrá que dejar su puesto laboral de forma definitiva. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, Guillermo Solís, Meganoticias, Zacatecas.